La aurora boreal que pasaba por el cielo pudo ver que Nukumati estaba muy triste y pintó un espectáculo de luces mientras pasaba ¿Cómo pasaba Nukumati? Pasaba caminando Los maravillosos colores de la aurora boreal ayudaron a Nukumati a olvidar su tristeza ¿Dónde estaba sentado Nukumati? ¿En la piedra? Ponlo sentadito ahí Está sentado en la piedra Está sentado en la piedra Está sentado en la piedra Está sentado en la piedra